Música Bienvenidos a Kato Media Sports hoy jueves 5 de diciembre ya casi finalizando esta semana y ya ahora están solo a pocas horas de lo que será la finalísima de ida entre Liga de Quito e Independiente del Valle esto por la Liga Pro, la Liga Pro que ya finalizó su etapa regular y ahora se jugarán estas dos finales este sábado y el próximo sábado Antes de arrancar con toda la información que tenemos preparada porque también se sorteó el Mundial de Clubes ya están conformados los grupos para ese gran Mundial de Clubes 2025 donde tendremos representación ecuatoriana Antes de arrancar con toda la información usted no puede olvidarse que puede estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo entero aquí abajo arroba kato media guión bajo UCSG nuestras redes sociales también estamos por supuesto en la radio para que nos escuche mientras esté conduciendo en la 97.3 FM también estamos en YouTube en el canal de Kato Media y por supuesto en el canal 42 el canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil antes de arrancar déjenme presentar a cada uno de mis compañeros arranquemos por la derecha el señor de la casa de Kato Media Sports el señor Michael Suárez bienvenido Gracias querido Dieguito hola que tal Yanino arrancamos una nueva jornada mandarle un fuerte saludo a toda esa familia que se conecta día a día a través del canal de YouTube a través del canal 42 y nos sintoniza por vía radio Moisés Caicedo no deja de deslumbrarnos compañeros hoy debe de ser nominado a mejor gol dentro del club en lo que fue la jornada de noviembre tenemos más adelante el análisis de los ecuatorianos en su nueva participación en este nuevo cotejo de lo que será el Mundial de Clubes también sigue fuerte la oferta por el jugador por el central del Brujas el ecuatoriano Joel Ordóñez sigue fuerte la pelea más que todo del club Aston Villa gran información Michael gracias por esa información de privilegio porque Joel Ordóñez la verdad que está haciendo en esta temporada está haciendo un campañón no solo con la selección sino también con su equipo Yanino Fallon y finalmente bienvenido a Kato Media Sports que tal Liguito un saludo para ti Michael un saludo y también para toda la gente que nos ve cada día cada mañana y cada noche a través de sus pantallas bueno y como mencionaba digo estamos a tan solo horas de lo que va a ser la primera final de cierre de este campeonato ecuatoriano Liga Pro 2024 una final en la que el día de Quito va a residir en su casa en el Rodrigo Paz Delgado Independiente del Valle un partido bastante interesante lo que va a ser lo que han ido mostrando estos dos equipos a lo largo de la temporada tal vez no es su mejor temporada pero aún así está en la final entonces vamos a estar analizando eso lo que va a ser esta gran final y detallando también lo que ya se vivió esta tarde el sorteo del Mundial de Clubes 20-25 en el que contamos con una bastante y amplia participación ecuatoriana gracias Yanino y así es ya a pocas horas de esa gran final la final de ida la primera final porque el próximo sábado 14 de diciembre se jugará la final de vuelta y conoceremos por fin quién es el campeón del torneo ecuatoriano 2024 hago una pregunta para arrancar Michael Suárez en la final no hay favorito pero quién llega mejor a esta final la verdad que yo creo que si todos tenemos un favorito yo tengo mi favorito en este caso sería Liga de Quito por lo que vino desempeñando en las últimas jornadas viene motivado por el caso del fallecimiento del jugador que en paz descanse este marco angulo entonces ese plus le da el plus de que aunque le quitaron los tres puntos Liga de Quito siguió afrontando cada partido de la mejor manera ganándolo de local y de visitante entonces Liga de Quito siguió dependiendo de su juego y para mí es el amplio favorito en cambio del otro lado vemos un independiente que viene con la ausencia sornosa que le ha sido una ausencia durísima hoy en día para el club y bajó de nivel muy duro que ha tenido en estas últimas jornadas ya desde el mes de septiembre casi de Kendry Pais entonces yo creo que el favorito viene siendo Liga de Quito Gracias, Michael Giannino Fayouni La verdad En una final no hay favoritos Claro, yo considero que el Liga de Quito si tiene la ventaja pero no por el hecho de que el Liga de Quito ha estado jugando bien porque se puede analizar los partidos no solo por los goles porque este partido con Universidad Católica que es verdad que el Liga de Quito lo gana por encima, por goleada pero tú ves el partido y ves una defensa bastante frágil por el lado del Liga de Partido Universitario un Ricardo Adé que sigue sin poder llegar a su mejor nivel presentado en las temporadas anteriores y su duple central que nunca ha sido capaz de llegar a la talla de un campeón del fútbol ecuatoriano como lo podría llegar a ser Liga de Quito pero es verdad que el Independiente del Valle ha bajado bastante su nivel y lo de la goleada de Macara fue sin duda un espejismo vemos el empate orense que fue un empate en el que escuché declaraciones de futbolistas y cuerpo técnico de dirigentes de Independiente del Valle que según ellos dominaron el partido yo en ningún momento vi un dominio por parte de Independiente del Valle así mismo como fue contra el Nacional un partido en el que eres favorito tanto por jerarquía como por jugadores y por nivel de juego no puedes venir y replegarte como lo hizo contra el Nacional como lo llegó a hacer en su momento contra el Orense como lo hizo contra la misma Liga de Quito entonces es un plantel que empezó muy bien que luego se fue apagando en esta segunda etapa que luego tuvo su repunte nuevamente en el tramo de semifinales y cuartos de Copa Ecuador pero que nuevamente ha ido en bajada y creo que es lo que define toda la temporada de Independiente del Valle un equipo que por nombres tiene digamos la obligación de quedar campeón si es que no es hasta más tenía la obligación de hacer una buena participación internacional que no lo hizo tenía la obligación de llevar una Liga Pro regular que tampoco lo hizo entonces llega a la final por una primera parte en la que sus rivales a mi criterio por nivel de juego de sus rivales Independiente del Valle la saca pero de ahí a que ahora sea un equipo consolidado un equipo que pueda llevarse ambas finales lo dudo mucho y por eso considero que el Liga Deportivo Universitario tiene la ventaja Independiente del Valle ahora está sintiendo ya la presión que tiene que tener un equipo cuando está afrontando estas finales, estas instancias ya ha sido campeón del orden ecuatoriano ya ha sido campeón de Copa Sudamericana en dos ocasiones campeón de la Copa Ecuador campeón de la Supercopa Ecuador campeón de la Recopa Sudamericana pero ya comienza a tener presión Independiente del Valle, que es algo que siempre se ha discutido de que Independiente del Valle no tiene la presión que tiene Liga Equipto que tiene Melec, que tiene Barcelona Sporting Club por su hinchada pero ya Independiente del Valle comienza a ascender esa presión Sí, sin lugar a dudas y más por lo que también ya ha perdido la Copa Ecuador y no solo eso, sino por el la hinchada independiente haya tenido un crecimiento en las últimas temporadas más en esta pero también la presión por el hecho de que ya no te puedes considerar un equipo pequeño como por ejemplo las finales de Copa Ecuador que suele jugar el Nacional que suele jugar el Muchicuruna que suele jugar equipos que que clasifican de manera clave y que para ellos haber llegado a la final ya es el logro en cambio Independiente del Valle con la plantilla que ha armado esta temporada con el técnico que tiene y con lo que se ha presupuestado para la temporada tiene la obligación de dar la talla en esta final no como anteriores veces que llegó a finales de Copa Libertadores a finales de Copa Sudamericana ya era un hito ya no es un hito lo de Independiente del Valle es una realidad y por los nombres que tiene la realidad que debería tener Independiente del Valle es de sacar adelante partidos como este partidos como finales que se ha demostrado que Independiente del Valle no le pesa jugar finales pero tal vez por lo que mencionas Diego que anteriormente no tenía no tenía esa presión que tiene ahora porque vemos los partidos importantes por así decirlo que ha tenido Liga Independiente del Valle en esta temporada y le ha costado le ha costado con Barcelona le ha costado con Melec le costó Libertadores le costó en Sudamericana y le costó con Liga entonces tal vez ese repunte de la presión que le ha pasado a este equipo de Zangolquí es lo que le ha terminado costando esa pérdida de puntos clave históricamente Liga de Quito tiene 24 victorias a su favor son 15 empates y 11 victorias para Independiente del Valle una supremacía por parte del equipo Albo Michael ante este equipo de los rayados esto pesa en una final obviamente de todo los números pesan así mismo se hablaba cuando analizamos la previa del partido del Nacional Independiente también no había números tan exorbitantes a diferencia Nacional vs Independiente este será el mismo caso de Liga vs Independiente esta final también tiene el aire huele un poco a revancha ya que ya lo jugaron el año pasado entonces Independiente debería cuidar no caer en el juego que cayó con el Nacional que terminó jugando el pelotazo que perdió totalmente su identidad y donde tú pierdes la identidad en una final ya pierdes más que toda la cabeza y ahí es donde donde los jugadores digamos el Nacional le quemó el tiempo le quemó el partido y ya muchos de los jugadores ya no sabían cómo cómo resolver entonces que si en este primer partido que es de ahí es un poco más de análisis porque donde se juega todo el todo por el todo es el último partido Independiente también contra Orense en la última fecha también no es que terminó de la mejor manera en ese partido también terminó es lo que yo digo lo de Independiente no es solo que a Independiente no le han jugado encerrarse no es un equipo que ataca y no mete los goles porque sus equipos se replian nada de eso Independiente del Valle ha sido enfrentado por equipos como Orense por equipos como el Nacional equipos que no tienen la plantilla que puede tener Liga de Quito que donde Liga de Quito le plantea un partido como le planteó al Nacional Orense Independiente del Valle esa final en Casablanca va a ser un paseo un paseo para los Alvos bueno revisemos los posibles once para ambas escuadras para esta finalísima de ida de la Liga Pro primero arranquemos con el equipo Alvo Alexander Domínguez en el Pórtico en la saga defensiva Leónel Quiñones por la izquierda en la saga central Ricardo Adé junto a Richard Mina y José Quintero como lateral derecho aquí está la duda porque José Quintero sufrió una lesión ya hace unas semanas atrás y Daniel de la Cruz podría entrar pero igualmente Vitamina Sánchez está esperando a que pasa hasta el día sábado con José el Choclo Quintero en el medio campo en la saga medular Madison Julio con un 5 Ezequiel Piovi el capitán del conjunto Albo junto a Fernando Cornejo el chileno por la banda izquierda regresaría Johan Julio por la banda derecha Braña Ramírez que se ha mandado una gran temporada una segunda fase una segunda fase pero ha tenido muy buenos momentos Bryan Ramírez y uno de los mayores asistidores en esta segunda etapa también Michael y dejando en punta al goleador de la Liga Pro que ya también superó el récord de Jonathan Baumann desde que el torneo ecuatoriano se llama Liga Pro Alex Arce con 26 tantos el delandero letal que tiene Liga Deportiva Universitaria de Quito revisemos el posible once de Independiente del Valle como estaría como enfrentaría y como armaría Javier Gandolfi esta final de ida Moisés Ramírez en la portería Matías Fernández el chileno por la derecha Richard Junque junto a Mateo Carvajal y Yaimar Medina el jovencito por la izquierda en la zona medular Cristian Zavala junto a Joao Ortiz como extremo izquierdo y Kenny Arroyo como derecho Renato Ibarra ojo que estos siempre pasan intercambiando bandas Brian García quien recibió una amarilla ante Orense en la última fecha como una especie de segundo delantero o segundo punta siempre tratando de meterse al carril central y Jason Medina el otro goleador del torneo en colombiano como delantero centro Yannino Fayón si la verdad yo creo que aquí más que nada en la posible once si es que se iba a plantear algo parecido se evidencia el problema que tiene Independiente del Valle que es cuando alineas tantos jugadores de ataque y de presión alta por así decirlo que es como se ha planteado Independiente en los últimos partidos y solo dejas un contención que es Joao Ortiz porque igual Cristian Zavala termina adelantándose mucho dejándolo solo atrás a Joao Ortiz pierdes lo que es el manejo del juego dentro del medio campo y apuntas todo tanto por las bandas como para ya tres cuartos del campo rival y eso es lo que te termina costando la bola en ciertos partidos cuando el equipo contrario te sale a proponer el juego de la mitad para adelante entonces Independiente del Valle no se cuida eso y prefiere no más arriesgar con jugadores rápidos con jugadores de las bandas si Lía y Quito que creo que lo que más se ha destacado en esta segunda etapa es el tema del medio campo que tiene con Mason Julio con Piovi llega a tener ese juego de cruzar el balón netamente en la mitad del campo y manejarlo desde ahí para luego entrar al área si podría ganar mucha más ventaja de la que ya tiene frente a Independiente del Valle lo que sí es que este Independiente ¿por qué se ha dado tanto el decrecimiento de su fútbol? y es que Independiente del Valle antes de la era Gandolfi era un equipo que le gustaba mucho la posesión y ha tenido un ligero cambio si bien comenzó a jugar mejor la segunda etapa el equipo de Javier Gandolfi este año 2024 pero igualmente se sintió ese cambio de identidad futbolística e Independiente del Valle al menos el equipo principal porque ahora este equipo de Independiente es un equipo que le gusta mucho atacar por las bandas fútbol más directo no le gusta tanto el tema de la posesión pero antes Independiente del Valle con la identidad anterior rompía esos equipos que se replegaban o que se metían para atrás y rompía esa defensa con la posesión con los toques ahora Independiente del Valle es tratar de lanzar centros tratar de balones largos y a veces por momentos no le funciona individualidades también exacto y ese repunte que mencionas en la segunda etapa se vio gracias a la vuelta de Junior Sornosa al equipo una vez que Junior Sornosa vuelve al equipo ya él toma ese trabajo de medio campo y empieza a repartir el juego junto a Jordi y deja liberado tanto a Chicharroyo como a cualquier hermano de Ibarra que esté jugando para que ellos ellos encaren para el medio o si no se abran a las bandas pero una vez que pierdas a un jugador tan importante como el de Junior Sornosa en ese medio campo vuelves a utilizar el tema de las individualidades porque no tienes ningún otro jugador que pueda acompañar a Jordi en el tema de la contención en el tema de la creación de juego para que pueda darte eso que te da Junior Sornosa y ahí es cuando independiente del Valle peca en utilizar puro arsenal de velocidad y ataque para querer proponer ese juego ofensivo así es y Liga de Quito también intenta jugar mucho aglomerar mucha gente en las bandas pero Liga de Quito sabe cómo romper esas esas líneas defensivas con ese juego de aglomeración por bandas vámonos a un pequeño corte y ya regresamos aquí en Kato Media Sports con mucha más información porque también hay novedades en los otros equipos de Liga Pro que ya terminaron su temporada regular volvemos y regresamos aquí en Kato Media Sports agradecerles de antemano por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros que trabajamos para traerles la mejor información y el mejor análisis deportivo deportivo dejemos a un lado lo que haciendo un poco la previa lo que será esta final de ida entre Liga de Quito ante Independiente del Valle este sábado en el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 3 y media de la tarde en esta final de ida de Liga Pro y pasemos a los otros clubes de Liga Pro que ya terminaron su temporada de momento y ya comienzan a prepararse o hacer los preparativos de lo que será la etapa el año 2025 la temporada 2025 y técnico universitario ya renovó a su director técnico Paul Vélez señor Michael Suárez si este es importante que los que los clubes comiencen a trabajar ahora porque se sabe que el formato de la Liga Pro ya cambió el otro año y ahora es por grupos entonces tienen que planificar bien esta nueva temporada y no relajarse como en esta fase que era fase 1 y fase 2 entonces si si pierdes la si pierdes las buenas posiciones en este nuevo formato que será la Liga Pro 2025 si no haces una buena proyección como lo viene como viene perdiendo el tiempo en este caso de Mele en otros casos el Ponchito ya cerró el técnico ahora viene el Pancará ya cierra el técnico por otro lado Laucas también ya está haciendo su trabajo cerrando técnico y cerrando jugadores hay unos jugadores que ya estaban saliendo pero el caso de Barcelona Barcelona aún no firma bien en el caso de Sondo Castillo y por ahí se rumorea algunas salidas jugadores importantes así es Michael Yanino Paúl Vélez en esta temporada estuvo a punto a punto de llevarlo al equipo del Rodillo Rojo a una nueva Copa Sudamericana pero Paúl Vélez al menos este año desde que tomó el mando del equipo del equipo de la de la Sierra lo hizo funcionar de una manera mucho mejor claro y más que nada eso se evidenció ya en los últimos partidos de técnico universitario llegó a instancias lejos en Copa Ecuador y aquí en Liga Pro si bien sin Paúl Vélez empezó muy mal como Paúl Vélez tuvo ese repunte ese ese estilo de juego que tenía con los jugadores que tenía los planteó correctamente y supo cómo utilizarlos para poder seguir a los objetivos que al final de la temporada no se consideran que era la clasificación sudamericana pero de ahí Paúl Vélez es uno de los técnicos que más puntos sumó en esta segunda etapa con un equipo como técnico universitario que luego tienes a Jorge Celico como dirigente de la Universidad Católica y no te da los mismos puntos que consiguió Paúl Vélez una vez llevó al mando entonces si es una decisión acertada mi criterio para la directiva del rodillo rojo poder ya pensar de aquí a mañana lo que será la próxima temporada y con un técnico que sí les da para poder ilusionarse con una clasificación al torneo internacional y por qué no dar cierto batacazo en una copa secundaria como lo puede ser la copa ecuador y este técnico universitario que dejó grandes sensaciones en este año porque dejó a Diego Armas uno de los goleadores del torneo ecuatoriano el máximo goleador ecuatoriano de la competición exacto y que ya y también ya fue renovado Diego Armas también Edgar Lastre el ex jugador de Melek también dejó grandes sensaciones y este técnico que dejó eliminado al propio Melek en copa ecuador como lo mencionaba es un equipo que sí tiene para funcionar de aquí adelante si es que la directiva le da un proyecto serio que escuchaba al vicepresidente del técnico universitario Alberto Jara hablar para un medio y decir que el mismo Paul Vélez le dijo si es que tú ibas a ser presidente yo me quedo aquí en este club porque yo quiero tener un proyecto entonces ahí se demuestra la relación de la directiva con el cuerpo técnico y con los jugadores una directiva seria que sí quiere plantear un buen proyecto de aquí a nuevas temporadas y esperemos que así sea así sea para el bien del fútbol ecuatoriano en cambio el otro es el caso de la Universidad Católica que presenta ya definitivamente la ausencia de Jorge Celico que lo hablábamos ayer que qué tan conveniente era que se quede y aquí analizamos que ya era un técnico de la casa y ahora que sale la Católica a afirmar que no se va a quedar con qué sorpresa va a salir ahora la Católica porque vemos que un equipo que le falta afianzarse en los partidos importantes exacto Jorge Celico ya no es más técnico y ya esto se confirmó luego de una reunión que tuvieron el día de ayer la directiva de la Universidad Católica y Jorge Celico luego de su segunda etapa en el conjunto camarata que lo dejó tercero en esta segunda etapa del torneo ecuatoriano y lo dejó cuarto en la tabla acumulada hasta el último estuvo peleando sin duda a falta de tres fechas estuvo peleando ahí la etapa pero esta Universidad Católica que siempre es lo mismo que le falta y le falta dar ese golpe final pero Jorge Celico es parte de la casa de la Universidad Católica claro y no solo eso Jorge Celico ha demostrado que es un buen técnico que es verdad que le cuesta los partidos importantes pero de ahí al fin y cabo sí te ha sacado puntos claves tanto en el campeonato como en copas internacionales considero que si es que ya no tienen un nombre sobre la mesa para poder tener a la siguiente temporada el tránsito azul sí veo bastante complicada la salida de o sea para mí una mala noticia para el cuadro del tránsito azul porque Jorge Celico sabe cómo trabajar con ese grupo ya ha tenido varias temporadas con el grupo como lo mencionaron es un técnico de la casa le dio una identidad le dio una identidad entonces si es que ya no tienes un acuerdo con otro con otro técnico y de aquí a mañana recién vas a buscar para una temporada de Liga Pro que empieza muchísimo antes porque recordemos que empieza en febrero si te puedes arruinar todo lo que Jorge Celico ha trabajado durante la última temporada puede ser un cambio para mal para la Universidad Católica que esperemos que no sea así y que ya puedan ya tengan al menos en mente quien va a ser su su reemplazante y una Católica que juega subamericana claro o sea no es una Católica que tiene una temporada para desperdiciar en un nuevo proyecto y recordar que esa sudamericana ahora se juega se enfrentan equipos del mismo país para de ahí clasificar a la fase de grupos así que hay que estar expectante de lo que pasará con Universidad Católica con quien le tocará porque está Muchucruna está Orense y está Aucas Aucas que también clasificó a Copa Sudamericana este al menos para mí me parece una mala decisión ir dejar ir a Jorge Celico porque ayer lo conversamos con Andrés Mosquera y ha pasado Sache Escobar ha pasado Jorge Celico el español que también estuvo hace poco y también tuvo un paso por Deportivo Cuenca ahora último se me escapa el nombre también otro técnico el que estuvo en MLE el año pasado la temporada pasada que eran la misma identidad de juego siempre ser punzante siempre ser punzante es verdad que rondel gracias gracias carlito robalino que es muy bien muy bien con esa información se me escapa ese nombre y Oroca creo que el Deportivo Cuenca Oroca correcto era la misma identidad de juego que siempre le querían dar pero siempre es la deficiencia atacas atacas y siempre dejas muy libre la parte la parte de atrás y por eso es que la Universidad Católica a veces en su propósito de ir adelante dejaba descubierta la saga defensiva y por eso es que le marcaban tantos goles y lo conversábamos con Andrés Mosquera a veces tampoco ya no es culpa eso del técnico del técnico que está en ese momento sino también de los jugadores claro y porque es una cuestión más que nada porque el funcionamiento si le da a Católica pero luego de los 5 ataques que haces no eres capaz de marcar uno teniendo la definición de cara a portería el técnico no te puede enseñar a patear es algo que tú ya debes saber desde que estás practicando este deporte como profesional eran cosas de locos lo que se comía a veces los delanteros de la Católica y no son delanteros malos no sé si es cuestión de mentalidad o qué pero es que no es posible que puedas atacar 20 veces y que las 20 veces solo marques 2 goles y que luego en un solo contraataque venga Independiente del Valle venga Lía de Quito venga Barcelona vengan quien sea y te hagan el gol y eso que también eran buenas propuestas de juego pero no sabía definirla y solo por recordar partidos Universidad Católica cuando vino a visitar en la segunda fase a Barcelona aquí en el estadio monumental Banco Pichincha Universidad Católica fue más en volumen de juego tuvo más ocasiones incluso me acuerdo un palo que pega y Javier Burray no logra alcanzarla ese partido ese partido el partido que también tuvo la Católica contra Independiente del Valle en la primera fase que quedaron 3-3 para mí el mejor partido en la Copa Ecuador también es un mejor partido contra Independiente Copa Ecuador mejor en los dos partidos sigue y vuelta en las semifinales contra Independiente del Valle pero siempre es lo mismo le cuesta la definición le cuesta para mí es un tema de jerarquía para mí es eso quedémonos ahí de momento vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Catomedia Sports porque también hay novedades en uno de los equipos del astillero volvemos y regresamos ya en el tercer bloque de Catomedia Sports si dejemos a un lado los equipos de las alturas y pasemos a la costa específicamente uno de los equipos del astillero porque el club Sport MLEC sigue la incertidumbre de qué pasará con el conjunto millonario para la temporada 2025 jugadores que se van jugadores que tal vez no se vayan técnico que saldrá no saldrá Leonel Álvarez la dirigencia se quedará llamarán elecciones no se sabe cuál es el rumbo que tomará el club Sport MLEC para el 2025 algo que sí se sabe es que el día de ayer hubo una reunión entre la dirigencia azul con el cuerpo técnico de Leonel Álvarez y de momento quieren la rescisión del contrato Yanino pero es el tema del dinero se va se va hoy día yo se lo digo y si me equivoco asumo toda responsabilidad que me pongan el video en la intro usted si le pega a las bombas sí sí claro yo sí tengo información de primera yo sí tengo información de primera y real Leonel Álvarez no va a continuar en el banquillo del club Sport MLEC y bueno lo mencionaba no tanto por el tema de plata sino también por el disgusto de los pocos jugadores que quedan en el cuadro eléctrico porque el día de ayer se supo que el lateral Gustavo Cortés lanzó una carta en la que pide de deseo que le dejen salir del club y que pueda volver al club dueño de sus derechos que es Independiente del Valle de ahí otra cosa que se pudo conocer del cuadro eléctrico es que habló Luis Fernando León para un medio y supo indicar que hay más de 8 o 9 jugadores que están muy disgustados con el tema del cuerpo técnico y que él siendo el capitán del club y con la dirigencia también y con la dirigencia también que estaban entrenando casi incómodos claro y lleva diciendo que muchos decían que no que a los jugadores se les debía 2, 3 meses mes y medio pero el capitán del cuadro eléctrico salió a declarar que le deben 4 meses de sueldo al menos a él diciendo que desconoce el tema de los salarios de otros jugadores pero al menos al capitán del club al que es la entidad al que es una de las primeras de las caras referentes de tu entidad deberle 4 meses de sueldo y que aún así él venga a declarar y decir que se quiere quedar porque el Fernando León se quiere quedar en el club tiene hasta el 2027 2027 tiene contrato y él dejó en claro que él no quiere rescindir que si él renovó es para hacer historia no sé qué historia va a querer hacer el señor Fernando León con esta dirigencia y con todos estos problemas económicos que tiene el cuadro azul pero esperemos y vaya en alza porque si las cosas se mantienen como así el equipo se va a hacer una categoría y eso se pudo conocer el día de hoy que tienen un plazo estimado de aquí para pagar a los jugadores y en caso de que no lo cumplan el equipo descenderá a segunda categoría por eso yo decía que se vuelve un círculo como que no pagas el otro año van a haber nuevas deudas nuevas denuncias y se torna no hay una forma de ajá no se cierra el círculo y no hay manera de poder hacer como que un antes y un después en este club por más que nada por negligencia de la dirigencia no prefieres quedarte con esto y no buscar soluciones lo único que haces es aferrarte a algo haciendo a puerta cerrada no dejas en claro qué es lo que está pasando y cómo piensas solucionarlo no hay ninguna solución a día de hoy en el cuadro del bombillo Lionel Álvarez tiene contrato con Emelec hasta el 2026 aparte que le den sueldos claro y la rescisión del contrato es 600 mil dólares valdría 600 mil dólares o sea aparte una deuda si Emelec quiere quiere que no continúe Lionel Álvarez en el frente del equipo millonario tiene que pagar los sueldos que todavía aún le deben al colombiano más la rescisión más la rescisión o sea un dineral a este técnico colombiano y quién quisiera hacer ese cargo del cuadro eléctrico y ahí es donde viene el análisis que hacíamos ayer de que si le conviene o no venderlo a Diogo Bagui porque a la final Emelec necesita todo tipo de ingresos hoy en día eso debatíamos aquí Yenino el tema de Diogo Bagui es el jugador que ahora ahora mismo es el más rentable para vender en la tienda azul por ahí se escuchaba que Barcelona lo quería muchos rumores empiezan los rumores y así sea un millón dos millones Emelec debería venderlo sí como lo digo porque ahora actualmente los jugadores que aquí te pueden cambiar si los partidos quiénes son Diogo Bagui Luis Fernando León que actualmente se encuentra lesionado Pedro Ortiz que también se encuentra lesionado y de ahí no tienes ningún otro jugador rescatable tal vez Cristian Herbes que ni siquiera lo pueden renovar todavía entonces si es que tienes solo tres jugadores que al fin y al cabo no te van a dar para pelear una copa para pelear una clasificación a copa internacional no te van a dar para pelear una etapa del campeonato ecuatoriano no te van a dar para ganar una copa de jugador lo que puedes hacer es ver la manera de cambiarle toda la cara al club y tratar de sacar dinero por ellos porque lo que lo que cada dirigente debe tener es que ningún jugador está por encima del club y si el club está necesitado con deudas con dinero tienes que sacar a vender a tus tres mejores jugadores tiene que ser así porque esos jugadores no te van a dar un campeonato si las cosas se mantienen en Emelec así esos tres jugadores no te van a dar un campeonato se pueden devaluar de paso y claro se pueden devaluar entonces si actualmente hay equipos que te lanzan ofertas por ellos y que están en alza lo que tienes que hacer es vendernos lo que sí lo que también genera y es que por más problemas que han existido en este 2024 para Emelec Leonel Álvarez tampoco es que ha hecho un gran papel como director técnico al mando del cuadro azul Hernán Torres con las mismas problemáticas en la primera etapa y con el mismo equipo con la misma plantilla hizo mejores números y lo mejor lo dejó mejor posicionado en Emelec en la primera etapa no pero que Leonel Álvarez ya o sea en números tienes razón pero ya los mismos números la identidad de juego porque nunca nunca vimos un Emelec lo de Emelec era balonazo balonazo pero no se veía un Emelec que sea ordenado tácticamente no era un equipo que contragolpeaba o sea tú decías tú no decías Emelec ah contragolpea este es el estilo de juego de Emelec o Emelec presional no no o sea no existía eso en Emelec pero quiero que tomes en cuenta que el Emelec puede que sean los mismos nombres pero en cuestión de la situación financiera administrativa y deportiva del club era muy diferente no era lo mismo un Emelec de la primera etapa que aparte el Emelec de la primera etapa tuvo sus dos goleadores toda la primera etapa Castelli Bayoví en cambio Leonel Álvarez empieza la segunda etapa sin un goleador creo que juega 5, 6 o hasta 7 fechas sin la ayuda de Bayoví que recién lo recupera ya para el final pero no te parece que lo mismo pasó con el no es lo mismo pero casos similares en el Nacional porque hasta ahora ni siquiera iban a entrenar a veces el Nacional no concentraba no concentraba antes de un partido cada jugador iba por su cuenta les debían 6 meses de sueldo los jugadores militares el técnico se le iba a decir que tuvo que llamar a la mujer para que le mande claro pero ahí se ve la diferencia no tanto de lo que hace el técnico en cancha sino de la mentalidad del grupo en general del cuerpo técnico y de los jugadores entonces el Álvarez no supo manejar la mentalidad de los jugadores sí, se podría decir que sí pero es que en una situación del Emelec porque en el Nacional no es por decir que están acostumbrados pero la crisis nacional no es de esta temporada es una crisis que lleva abarcando desde la dirigencia de la señora Bayesilla entonces si un Emelec de la noche a la mañana viene una temporada en la que todo se te va abajo abajo a tal punto de que en tu propio estadio te quitan cosas te quitan palcos te quitan suites te quitan parqueos y viene de la nada un corte a los jugadores porque la mayoría de la plantilla de Melec es nueva al menos de los que juegan en el rol titular que les prometas algo a inicio de temporada y que luego a la segunda etapa vienen y le debes 4 meses de sueldo todos los jugadores la mentalidad sí le va a ir por los suelos y lo mismo y aparte que Lionel Álvarez agarra ya el grupo sin ni siquiera poder trabajarlo a inicio de temporada sino con un grupo que ya tenía su pasado con Hernán Torres entonces considero que sí obviamente tiene culpa Lionel Álvarez por no sacar ciertos partidos adelante partidos cómodos por así decirlo como fue la derrota contra Cumbaya y es lo que yo menciono no es que quiero echarle toda la culpa a Lionel Álvarez de lo que pasa en Melec futbolísticamente sino que aquí también es como como el caso de Barcelona no es el mismo caso no es el caso similar pero yo lo he dicho de principio de temporada en Barcelona y lo mismo digo en Melec es culpa de la dirigencia de los jugadores y el técnico es una culpa compartida pero no les parece ahora tocando el tema de Lionel Álvarez no les parece que es mucha coincidencia de que algunos jugadores no quieran continuar si continúa el técnico claro sí eso sí también es algo que se ha visto es curioso porque creo que en ningún momento usualmente cuando pasan estas cosas siempre llega a salir algo a la luz ya sea por parte del cuerpo técnico ya sea por parte de los jugadores como lo que pasó con Ariel Holland y Barcelona desde que empezaron los problemas se supo se supo que había que se dio de que Ariel Holland no contaba con Damián Díaz desde el inicio que lo separó que lo mismo con Burray que no quería alinear a tal persona que no le daba minutos a Ferrián Oyola pero en cambio en Melec durante toda hasta que recién que terminó esta segunda etapa se dio a conocer que los jugadores tenían problemas con el técnico y recién salió a hablar León y recién salió a hablar León entonces es algo que se ha manejado bastante a puerta cerrada y que me parece curioso que haya ese tipo de conflicto porque no se ha evidenciado que ha habido uno en lo que ha pasado en esta temporada incluso cuando cuando los jugadores no entrenaban cuando se rumoreaba que los jugadores no iban a jugar un partido y que se supone que iba a jugar la segunda la categoría sub-19 Leónel Álvarez salió a desmentir eso que en ningún momento llegó a decir que no iba a jugar con los jugadores de la primera plantilla entonces si es que se supone que dentro de la etapa no sé si habría un acuerdo o una parte de comunicación con la reacción de Melec pero que no se sepa qué está pasando entre los jugadores y el técnico y recién explote después de todo lo que se ha vivido lo único que hace es avivar la situación porque no le das digamos ese tiempo para que se analice qué es lo que está pasando en el equipo solo que los jugadores ahora o se van los jugadores o se va el técnico no hay más antes de irnos a una pausa Leonel Álvarez debería continuar como director técnico de Melec para la temporada 2025 es que se podría decir que podría continuar pero ya no creo que dependa del técnico sino que depende más del dinero del dinero yo ya lo mencioné no va a continuar Leonel Álvarez pero es verdad si ya de por sí llega a salir Leonel Álvarez y tienes que pagarle 600 mil dólares luego a quién vas a llamar más los meses que le de vas a sacar otro comunicado pidiendo pasantes para que te dirijan si ya pides pasantes para que sean tus abogados vas a pedir un pasante para que te dirija el primer equipo es lo que le va a terminar es lo que va a terminar el equipo de los pasantes va a hacer entonces si es que lo único que hacen es endeudarse y endeudarse bueno vámonos quedémonos ahí con el tema emelec vamos a ver qué pasa en los próximos días de cara a la temporada 2025 para el cuadro millonario que no ha tenido un buen año 2024 vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en en Kato Midesports y regresamos aquí en Kato Midesports ya en el último bloque y el tiempo se va volando cuando debatimos y analizamos el mundo del fútbol y también de los deportes porque es Kato Midesports también hoy se llevó a cabo en la ciudad de Miami a partir de la una en la tarde el sorteo ya oficial y ya están conformados los grupos de lo que será el próximo mundial de clubes para el 2025 donde tendremos participación ecuatoriana así que gran representación y grandes duelos porque Flamengo ante el Chelsea de Moisés Caicedo también el León de Jordi Alciba está en ese mismo grupo Pachuca ante el Real Madrid Pachuca de Ángel Mena y Andrés Micolta entonces quién se imaginaría estos duelos lo que yo puedo decir a día de hoy es que el Pachuca de Guillermo Almada se le puede parar al Real Madrid de Florentino Pérez y Carlo Ancelotti es lo que comentaba lo que comentaba porque Guillermo Almada siempre los equipos de Guillermo Almada siempre han tenido esa identidad no solo de Matas Gigantes sino de que siempre le salen a jugar y él siempre ha dicho que la manera la mejor manera de defenderse es atacando nunca baja los brazos y eso lo hacía hasta cuando estaba aquí en el Barcelona Sporting Club entonces es hay que ver cómo se le para a este Real Madrid si le sale jugar de igual a igual la verdad es que no me sorprendería si muy vistoso sería verlo más que todo a Micolta porque no sabemos la continuidad del jugador Ángel Mena pero si a Micolta sería muy vistoso verlo contra este equipo grande que es el Real Madrid y contra el Al Gilal de Neymar Junior también este partido también muy interesante entre Flamengo y Chelsea que se enfrenta Gonzalo Plata versus Moisés Caicedo que son dos partidos imperdibles para los fanáticos del fútbol ecuatoriano y para nosotros los ecuatorianos y también el PSG William Pacho que considero que tiene el grupo de la muerte me está escapando William Pacho del PSG se enfrenta al Atlético Madrid si no estoy mal al Botafogo y al Seattle Saunders de la MLS creo que ese equipo tuvo la mala suerte de terminar en un grupo así ex equipo de Javier Arriaga ex equipo de Javier Arriaga ex equipo de Javier Arriaga que también ya estuvo es el Seattle Saunders en el Mundial de Clubes de la temporada pasada si no me equivoco estuvo sí correcto pero con la anterior modalidad ahora se llama Copa Confederaciones Copa Confederaciones y también esperemos ver la continuidad de Campana que tanto depende de este Mundial de Clubes porque quizás los representantes querrá que él juegue este cotejo que será visto a nivel mundial claro y eso que de a gratis que tiene su boleto y el Inter va a ser el anfitrión de esta Copa y va a arrancar con el primer partido de la competición es curioso curiosa clasificación del Inter de Miami porque es verdad pero es que le llamaron una antesala a lo que va a ser el Mundial de 2026 también claro pero es verdad que el Inter de Miami ganó la no me acuerdo el nombre de la Copa pero ganó el título de ser el mejor equipo en la fase regular de la MLS pero si esta Copa ya se juega en 2025 porque no esperas a que ya saca de toda la MLS y le das ese cupo al campeón de tu liga que si Estados Unidos tiene ese cupo extra por ser anfitrión lo más razonable es que le des el cupo al que queda campeón de tu liga cosa que no se dio y prefirió dársela al Inter de Miami por tema de ventas por tema de marketing más que nada pero si me parece un tanto injusto por el hecho de que la Copa no inicia ahora si iniciaría ahora te lo compro inicia 2025 inicia después de que ha sacado en todas estas temporadas después de que ya haya un campeón de la MLS que siendo campeón de la MLS no va a estar en un torneo internacional que se disputa en su propio país y también quería agregar que perdimos la oportunidad de ver a Barcelona independiente en este nuevo formato ya que tuvieron una pésima actuación en Libertadores claro y no la tenían tan complicada creo que Independiente solo era de avanzar a semifinales creo Independiente le vaya y tenía la posibilidad de solo avanzar a cuartos si es que Nacional de Uruguay se quedaba en fase de grupos se quedaba ahí porque hubieran cogido el cupo de Boca creo también exacto entonces ya no 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 es cupo Boca ya está clasificado tiene un cupo un cupo extra que creo que se lo quedó Nacional de Uruguay si no estoy mal no sé si clasificó o no pero había un cupo que se disputa ah no clasificó clasificó por ranking clasificó River Play y Boca Juniors ah entonces si era ese cupo sí y ah sí claro porque Copa no sumaba Boca no sumaba porque no jugó porque no jugó exacto entonces teniendo la oportunidad que justo esta temporada le vaya tan mal a los clubes ecuatorianos a nivel internacional es triste casi un mes de competición porque arrancará el 15 de junio hasta el 13 de julio la verdad que es un mundial un mundial más un mundial de selecciones pero con clubes la verdad que interesantísimo este mundial ayúdeme por favor producción con esa con esos grupos que ya se conformaron el día de hoy para revisar como cuál es el grupo más competitivo que de reojo para mí es el grupo B en el grupo A Palmeiras de Brasil ante el Porto el Al Alí de Egipto ante y también está el Inter de Miami equipo de Lionel Messi de Leonardo Campana de Jordi Alba Jordi Alcibra está la representación a mí me gusta este grupo por el hecho de que no veo a nadie muy superior por encima del resto sí del grupo porque es verdad que bueno está el Alí de Egipto pero tienes a un Palmeiras que considero que sí le puede competir a un Porto y un Inter de Miami que por individualidad y estrellas puede de ahí sacar una o otra parte delante pero estrellas retiradas prácticamente claro pero al fin y al cabo tienen ese toque que por algo de estar en el descenso terminaron siendo el mejor equipo de la temporada regular de la MLS sabes que comentábamos con Michael tras cámaras antes de empezar el programa era el tema de que ahora se realiza el sorteo nosotros podemos analizar como están ahora los clubes pero el torneo empieza en junio de 2025 hay que ver como llegan todos estos equipos de cara al mundial este mundial claro porque no es como el tema del mundial de selecciones que hay pausas y que usualmente los equipos no suelen variar mucho de aquí al mundial pero en cambio todos los equipos siguen jugando a temporada regular en Europa termina en Europa termina la jornada en Sudamérica si arranca pero en Europa todavía le falta en Sudamérica pero por eso cuando ya sea el mundial ya habrá terminado todas las ligas europeas ya seremos campeón de Champions de Europa y acá en Sudamérica estaremos en plena competición claro y también en Norteamérica claro sí porque creo que todo ese equipo es el único que tiene vacaciones ahorita es el Inter de Miami que ya terminó su temporada regular al ser eliminado de la MLS pero de ahí todos los equipos como mencionaba todavía siguen jugando bueno el Brasil era una fecha de acabarse ya claro eso sí el grupo B está el PSG de William Pacho el Atlético Mineiro de Atlético Madrid Atlético Madrid perdón Atlético Mineiro antes el Votafoke quería poner otro ecuatoriano ahí también justamente eliminó al Atlético Mineiro y el Salud Sanders ex equipo de Javier Arriaga de este grupo B la verdad que para mí el mejor grupo el grupo más competitivo el más bravo más bravo aunque la verdad que yo le digo el Atlético Madrid hoy estaba jugando Copa Copa del Rey y contra un equipo de mayor categoría es que no presentó el titular le costaba le costó pero es que no presentó los titulares eso sí porque lo que sí puedo mencionar es que el Atlético Madrid dejándolo a este partido que yo no lo vi ha venido en alza viene goleando en Champions viene goleando en Liga y ya está un punto del Real Madrid en la Liga Española entonces como le digo como actualmente al menos los equipos europeos siguen jugando porque ya en Sudamérica de aquí ya se toman sus vacaciones y regresan pero considero que todo este tiempo son tiempos de transiciones en equipos americanos pueden cambiar técnicos se pueden ir jugadores se pueden lesionar jugadores y en Europa puede haber lo mismo por ejemplo en el caso tú dices de transiciones el caso de Manchester City que viene de caída y recién no sabemos cómo va a terminar la temporada claro ahorita el Manchester City cualquiera de los equipos le puede estar ganando pero de aquí a junio puede estar de nuevo puntada en la Premier hasta ser el campeón de la misma Premier exacto entonces son cosas que ajá no podemos ahorita decir hay un candidato para este mundial hay candidatos que van a clasificar porque al ser un mundial de clubes que disputan torneos que recién por esos meses otros clubes recién van a empezar va a ser considero que este torneo va a ser muy irregular muy irregular muy irregular por el tema de sorpresas ayúdenme producción por favor con la todavía los otros grupos que no habíamos terminado los primeros cuatro grupos nos quedamos hasta el grupo B veamos el grupo C el Bayern Munich ante el Auckland City este equipo de Australia Boca Juniors y Benfica de Portugal el grupo D Flamengo ante el Tunis este equipo de Túnez Chelsea de Moisés Caicedo y el León de Jordi Alcibar aquí vamos a tener tres enfrentamientos de ecuatorianos Flamengo de Gonzalo Plata Chelsea de Moisés Caicedo y el León de Jordi Alcibar pasemos a los otros cuatro grupos donde también tenemos presencia ecuatoriana River Plate de Argentina ante el Uruagua este Uruagua es de Corea si no me equivoco si Monterrey de México y el Inter Milán en el grupo F el Fluminense el vice el campeón del 2024 en la Libertadores el Borussia Dortmund el Ulsan ese también es equipo coreano y el Ma Melody este equipo de Petra ciudad de Sudáfrica Manchester City de Inglaterra ante el Guidad este equipo también de Túnez Alain de Emiratos Árabes Unidos ante la Juventus de Italia y finalmente en el grupo H el Real Madrid ante el Alilal de Neymar y todas sus estrellas de Arabia Saudita ante el Pachuca de Andrés Micolta de Ángel Mena de Salomón Rondón delantero venezolano Guillermo Almada como director técnico y el Salzburgo la verdad es que me parece muy llamativo Pachuca ante Real Madrid invita a no perderse casi demasiados partidos vistosos claro considero que son partidos es una copa más que nada para que la afición disfrute de esos partidos que jamás imaginamos ver y un poco así tipo play casi como cuando se forma exacto como playstation estos juegos entre amigos y que mejor oportunidad que este mundial de clubes que sin duda va a estar todos los ojos de todo el mundo del fútbol va a estar sobre este mundial que mejor oportunidad para los ecuatorianos de lucirse y por qué no llegar a un equipo de mejor nivel porque Moisés Caicedo no es que el Chelsea sea cualquier equipo pero subir a un Real Madrid llevar a un Bayern Munich que ya sea rumoreado que el equipo blanco está con los ojos encima del volante ecuatoriano y Andrés Micolta que llega un equipo europeo lo mismo Jordi Alcibar y también Gonzalo Plata porque su regreso es como lo que se ha visto en las competiciones internacionales de selecciones usualmente ahí es donde se da el salto grande de los jugadores más que nada por ejemplo se vio en el caso de Iprin Capie y Moisés Caicedo en la Copa América se vio asimismo el caso de Gonzalo Plata en el mundial entonces son situaciones que los jugadores deben aprovechar para sacar adelante porque de aquí quién sabe cuándo vuelves a clasificar a un mundial de clubes que es muy difícil de clasificar equipos europeos de talla mundial como el FC Barcelona como el Liverpool se quedaron fuera entonces y más acá en Sudamérica que casi tienen la mayoría de los cupos los de Brasil claro entonces es algo que es difícil de clasificar por el tema de que la clasificación se rige por los puntos de FIFA no tanto por lo que hagas en la presente temporada o en la temporada anterior sino como estés posicionado en el ranking FIFA de ahí lo otro a analizar es el tema de la cantidad absurda de partidos que ahora van a tener que jugar los jugadores más que todo en Europa casi no tanto en Sudamérica claro porque los equipos sudamericanos bueno dejando de lado a los brasileños ellos si juegan casi 38 años claro los equipos de Ecuador los equipos de incluso de Argentina no están tan acostumbrados a jugar tanta cantidad de partidos porque no suelen llegar a tantas instancias en tornes internacionales como sudamericanas como libertadores entonces solo les queda el campeonato local y por ahí la copa local que se juega pero está el caso de Europa equipos que juegan copa internacional que juegan copa de su país que juegan otra copa llegan hasta tener dos copas dentro del mismo país como es el caso de la Premier que juega la Carabao Cup la FA Cup y la hay otra creo la liga de la liga de la la copa de la liga la copa de la liga y la Premier League son cuatro copas dentro del país y de ahí tienes ya sea Europa League tienes Champions tienes Conference entonces una nueva competición más que se supone que se juega en tu tiempo de vacaciones porque junio es vacaciones para los jugadores de Europa ya es algo que los mismos jugadores han salido a reclamar y por eso ha sido como que un poco muy inteligente el caso de Chelsea quería citar que ha sido muy dosificante en Conference casi no presentan ni uno la mayoría de los titulares se han dedicado a la Premier y otro plantilla se ha dedicado como que a Conference y le ha ido muy bien ha estado segundo en la Premier y primero en Conference bueno quedémonos ahí por el día de hoy ha sido un gran programa analizando lo que ha sido lo que va a ser la final de la liga pro de este sábado la final de ida entre liga de Quito independiente del Valle también las novedades de lo que pasa en los clubes ecuatorianos que ya terminaron su temporada regular y también este mundial de clubes que ya están conformados los grupos y que sin duda será una gran competencia el próximo año desde junio hasta el mes de julio agradecerles de antemano por su fiel sintonía noche a noche junto a nosotros que trabajamos y nos esforzamos por traerles el mejor análisis y la mejor información deportiva no se olvide que para que esté al tanto de todo lo que sucede en el mundo entero puede estar siguiendo las redes sociales de catomedia aquí están arroba catomedia guión bajo ucc y también estamos en la radio para que nos escuchen en la 97.13 fm también estamos en youtube en el canal de catomedia y por supuesto en el canal 42 el canal de la universidad católica santiago de guayaquil una vez más agradecerles por su fiel sintonía y será hasta el día de mañana porque no se puede perder toda la previa de lo que será esa final de ida por el campeonato ecuatoriano de fútbol tú hacelo tú hacelo